Arrancamos el programa hablando del fanatismo que éramos capaces de hacer por ese, no sé, ídolo por esa banda que te gusta, por ese equipo de fútbol y acá me lo vendieron así el hincha número uno de la lepra, señores está con nosotros el señor Miki ¡Hola! ¡Bravo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estamos, Miki? Muchas gracias, ante todo, por la invitación realmente es un placer estar compartiendo con ustedes No, por favor, gracias, gracias a vos por venir por hacerte un tiempito hincha de la lepra desde hace cuantos años De la cuna ¿De verdad te dieron la camiseta? De la cuna, más o menos No, realmente de los 11 años ¿Y por quién, perdón? ¿Por quién, Miki? ¿Cómo eso se rega? Me trajeron, soy de San Rafael un tío vivía en la consulta y él me empezó a traer de la consulta me empezó a traer a ver los viejos provinciales Mira Los regionales Y todos los años yo iba a la casa de él Oscar Venegas Sí Porque él tenía un kiosco de revistas Rick Reader, no me olía mal Y tenía, en el club la consulta tenía el bufé, digamos Entonces yo iba, jugaba la pelota leía las revistas Te comías un pebé este Todos, todos Y después todos los años ver la lepra a Mendoza ¿Has visto absolutamente todos los partidos? ¿Todos? ¿No te has perdido ninguno? No, no, pues sí Lamentablemente imposible Ahí en cámara estamos viendo una de los Andes uno de los íconos El obelisco Es uno de los íconos míos Pero no Realmente Siempre se pierde uno El otro día porque COVID no fue Pero me hicieron justo un bien de un test El sábado falté contra No La cancha de Maipú Falté por un test Y encima negativo ¿Y o negativo? Sí Bueno, pero Miki Sacando esos pequeños partidos Te ves un recorrido muy importante Digo, ha sido a varios puntos de la provincia A Buenos Aires No sé cuántas veces Digo, ha sido la cancha principal O sea, recorres el país Viendo la lepra Exacto Ni más ni menos Una vez fui a la cancha de la lepra Y vi a una novia Que estaba por casarse Ah, sí Y me dijeron Ese es el hincha número uno No Pero ahora No señor Me estoy dando cuenta que no No O vos eres el que te vestías de novia No Dale No, no, no Esa fue una etapa muy linda de esa persona Realmente Una persona que Dio su aporte de color ¿Quién? Lo mío viaja por otra cosa Perdón, Miki Le contamos al que no sabe Bueno, de este hincha Que iba a la popular Se subía el paravalanche Disfrazado vestido de novia Vestido de novia Muy conocido, claro En la tribuna azul Pero vos sos el número uno No, nunca lo tiene que decir la gente Para nosotros vos sos el uno Gracias, Rod Como Marta ¿Quién sos? ¿Quién sos vos vestido de novia salida acá? Gracias, Rod Como Marta Miki, perdón El dato de Además que cada viaje Digo, lo bancás vos Vas siempre por ahí Sacando el ahorro El mango de cualquier lado Para estar acompañando a la lepra En cualquier punto del país Totalmente Totalmente Y acá hablando de faltar No se faltan los partidos Pero sí se falta Al cumpleaños Hermano de los cincuenta No Por ver a la lepra ¿Con quién? Realmente Fue una de las cosas Que todavía me persiguen En la familia Y olvidate el día de la mayo Olvidate el primero de mayo No te importa nada Digamos Nada ¿Y estás en pareja a Miki o te rajaron? No, me van Genio Te van Victoria Gracias por el aguante Vamos Victoria Aguante todo Además de todo De alentar Transmite Hace contenido Le lleva Al hincha de la lepra La emoción ¿O no? Exactamente ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo son esas facetas periodísticas? Primero arranquemos que En 2011-12 Cuando comienza el tema de redes Ahí arranco con los Facebook En ese momento llega a 10.000 seguidores 10 lucas de seguidores Está bien ahora o no? 10 lucas de seguidores De ahí movías toda la historia Interna del club Todo lo que se hacía pasaba por el Facebook ¿Vos subías todo lo de la lepra y todo? Todo Y ahí es más Empecé Por otro lado vamos a dividirlo Eso es plan 100 años Claro Eso es plan 100 años Un Facebook Donde todo pasaba por Por el Miki Después Los viajes Cuando empiezo Yo ya viajaba con La hinchada En su momento Así que le mando un saludo A todos mis caudillos Que son Uno de mis estandartes Que por ellos doy todo Sí Así que aprovecho para dar Un abrazo muy grande A todos mis caudillos Vamos ¿Y qué es lo más loco Para ir cerrando Miki? Lo más loco que hiciste Para poder viajar Para poder llegar a la cancha ¿Tenés tiempo? Yo no Claro Pero Top número uno La locura uno La locura uno Lo que pasó en los viajes Esas son las locuras Ah Esas son las locuras Jujuy Mendoza ¿Sí? Jujuy Mendoza Sí 48 horas puede ser Sí Sí No De ida Son 20 y pico Yo no hice 48 ¿Pero qué te fuiste caminando? ¿Qué pasó? Se rompió el bondi Se rompió el bondi Nos agarró la lluvia Nos desviamos Y venía con todos mis hermanos Y venía con todos mis hermanos jujeños En un bondi De semicama Sin vituallas Ah Sin vituallas Duros Paramos una vez Fresquito Sí, sí Fresquito Febrero Chicos Eso es fanatismo Loco Loco Otra cortita A ver Para ir No es cierto A Douglas Hayd De Pergamino Sí Que va a amar del plata El colectivo Va Día por medio El partido era el miércoles Sí Tengo que salir el lunes Y volví el sábado de la mañana ¡Va! ¡Bravo! ¡Aprendas! Una promesa Tiene que serla Claro, porque hoy es un partido muy importante ¿No? ¿Qué promesa? A ver Si asciende la letra ¿Qué prometemos? Pero De la reserva No, ¿cómo? Y bueno Cábal Cábal ¿Qué pasa? Me corté los bigotes Por primera vez Después de 25 años Me rapé la cabeza Que estaba en una de las fotos Que estaban viendo ahí Sí Que se vio Te teñí la barba Y después me teñí la barba Vale Veremos qué pasa Si asciende la letra ¡Bravo! ¿Sabemos cómo se termina esa nota? ¡Arriba la ley! ¡Arriba la ley! ¡Sí! ¡Arriba la ley! ¡Sí! 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 ¡Supare para todo Y quédate con nosotros! y haber viajado una hora para divertirte a ver